continuamos por el río cañoralejo este miércoles 24 de abril así está en este momento esta tarde este miércoles 24 con una temperatura de 26 grados centígrados sol picante sol de lluvia los invitamos hoy a la recocha del barrio ortiz vamos por la ribera del río cañoralejo siguiendo el pescador que ha pescado hoy miércoles 24 de abril de dos mil veinticuatro así está la actividad del río cañoralejo repetimos hoy en miércoles 24 de abril de 24 se está viendo la bancada aquí y si entra en forma la la lluvia la época invernal esta parte se va a ir el río golpea ya se lleva ese pedazo después sale para acá está llevándose la bancada acá en esta parte de la cancha del torneo de pachito hoy es miércoles 24 de abril de dos mil veinticuatro este es el río cañoralejo después de ver ese pitbull tirado ahí en el río lástima que eso pase